¡Ajá! Estaban por ahí. ¿Qué tal? Nada. Por aquí uno que no sabe lo que hacer. Ni salir en bici, ni salir en moto. Estaba lloviendo, bueno, ahí parece que está azul, pero eso no es azul, eso es un gris oscuro, bueno, oscuro, oscuro. Y... y nada. No me queda otra, estoy aquí, bueno, les voy a enseñar. Esa es parte de mi montaje. Y... y esta es parte también de mi montaje. Aquí tengo... ¿A dónde coño quiere ir esto? Pero es que tampoco tengo mucho que enseñar. Estas están aquí metidas. Aquí hay una. Y aquí la otra. Y a mí no me queda otra que entretenerme. Este es mi coño nuevo. ¿Vale? El Lexus de la vida. ¿Vale? Y a mí no me queda otra que entretenerme aquí porque vieron el montaje del principio. ¿Vieron el montaje? Pues... Limpiando estoy. Esta belleza. Este bellezón. Estoy limpiando. Y ahí está. Puro músculo. Y... no sé. Yo siempre que las limpio, las motos, pues trato de coger y después darme un garbeíto. Porque así se... todo lo que es la humedad que esté por ahí dentro metida, pues... Sale. Y nada. Aquí le voy a dar un poquito de pronto. El truquito de la vida. Que es darle pronto a toda la moto para que le dé un toquito de cera. Ahora que está bien seca. Y nada. Si se les ocurre algo para hacer. Aunque eso es lo que me digo. Igual de repente... Vamos a ver. En peores plazas he toreado. Igual de repente me da el punto y en lugar de estar aquí... Con esta... Cojo y me piro con la bici. Que vamos a ver si termino pronto ahora. Porque ya esto nada. Le queda... El finish ahí. Dale el finiquito. Igual ponerla en marcha. Y... Y igual tiro con la bici. Ya veré. Ya veré. Por ahora vamos a terminar con esta. Vale. Y después le toca la otra. Si esto es un vídeo... No sé si quieren preguntar algo. ¿Sabes lo que pasa? Que... Esta es la otra que ahora le toca. Que... Youtube no me deja emitir en directo, tío. Porque mi canal no tiene los suscriptores ni las cosas que tiene que tener. O sea, que tienes que hacer un pop y poder emitir en directo. Y bueno, los tengo a ustedes que son doscientos y pico... Suscriptores más un hater. Que es el que siempre da no me gusta a mis vídeos. Y... Y genial. Yo es una gran familia. Y nada. Voy a seguir con... Con esta. A darle cáscara. A ver si se puede... Encima, el YouTube es una mierda. Ni siquiera me deja enfocar una parte. Y yo que no tengo gafas no veo una porquería. Bueno, aquí... Cuánto llevo de... Casi cuatro minutos ya de vídeo. Haciendo el subnormal. Venga, la vida es mucho más divertida en bici o en moto. Y... O en coche. Lo que quieran. Y venga. Suscríbanse al canal. Denle un like. Y el hater que le dé un dislike. Y nos vemos en el próximo. Chao.